Hola que tal, soy Iván Sánchez de Servicio Orión En esta ocasión estamos trabajando en un Ford Fiesta 2003 Con problemas de que cuando lo echabas a andar Empezaba a zumbar algo Y le acelerabas y zumbabas Y ahorita vamos a ver que fue lo que empezó a ocasionar todo esto Para esto pues lo que nosotros hicimos fue desarmar prácticamente todo Bueno, lo que fue la polea Y revisar que valeros eran los que estaban dañados Y nos dimos cuenta que Los valeros del alternador y de la De la polea tensor y la polea loca Ya están sumando Y este fue el aceite que se Tiró de la dirección, ya está demasiado degradado Vamos a checar Aquí ya tenemos todo, también estamos trabajando En lo que son los cubrepolvos de la homocinética Aquí lo tenemos dañado Y la función del cubrepolvo es Cuidar a la junta De que no se le salga el aceite Y no se vaya, no le entre el agua La humedad y tierra Porque si eso pasa Si se queda sin grasa Se pueden dañar Se empiecen a cascar Y vamos a generar un problema aún mayor Nos tocó un Honda Ver un Honda que se estuvo trabajando hace un par de semanas Bastante tiempo con eso y dañó Pero toda la flecha se tuvo que cambiar Se tuvo que cambiar Porque se molió el tripoide Dañó la campana Dañó el tripoide y dañó parte de la cuerda De la flecha Algo un poco fuerte Y por eso se decidió cambiar Como vemos esto tiene grasa Y pues es fácil saber Cuando nuestros cubrepolvos están dañados o no Lo único que tenemos que hacer es girar La llanta y desde ahí los podremos ver Esto pues son servicios Servicios de mantenimiento preventivo Que muchas veces por no hacérselos Nos puede salir mucho más caro Ya un servicio Entonces hay que tener mucho cuidado con esto Un servicio de limpieza De engrasado Y cambiar cubrepolvos No les cae mal a sus carros Inclusive les va a durar mucho más las piezas Y pues ya sabemos Que tener un carro Pues también requiere su mantenimiento Como uno mismo Para ello pues ahorita Tenemos que quitar también las del otro lado La espiga del otro lado Pero ahorita tenemos Trabajando nada más de este lado Entonces Ahorita lo que nosotros vamos a hacer Ya tenemos aquí las poleas Ya tenemos las poleas aquí Abajo junto con el alternador Y este Vamos a checar Como zumban Ahorita Los bajamos Todo, todo Porque todos están zumbando Ahorita vamos a revisar Vamos a ver si se alcanza a escuchar Si, si se escucha Este es uno Este es el otro Este apenas empieza Pero ya es recomendable cambiarlo Porque pues si no Al rato se va a tener que volver a cambiar Ya está zumbando también E inclusive Este ya se Este se siente todavía Que tiene un poquito de grasa Pero ya no Este ya está completamente libre Ya se queda por eso girando ¿Qué es lo que puede pasar Si Los dejamos así? Bueno Estos empiezan a trabajar sin grasa Lo mismo que acá Pero estos empiezan a trabajar Y se pueden llegar a amarrar Si se amarra Se nos puede llegar a romper Lo que es La junta La junta Perdón La banda de accesorios Y eso no es lo peor ¿No? Imaginemos que es una banda Que es la polea Tensora de la banda de distribución Pues Si se nos llega a amarrar Es obvio que se va a romper La banda de distribución Y hay carros que tienen El problema de que Si se rompe la banda Pues se va a dañar Las válvulas Porque pegan con los pistones Entonces Esto es recomendable cambiar Muchos les cambian los valeros Pero vamos a A ver Va a ser el comentario Del por qué no es recomendable Si Aquí se alcanza a percibir Como ya tiene como un canal Que es por donde estaba La Por donde pasa la La banda Y vemos aquí Que tiene como Un desgaste Esto tiene pestaña Aquí se alcanza Se alcanza a ver Dejamos Ahí está Ahí enfoco un poco mejor Ahí se ve El desgaste aquí Y el desgaste acá Esto No Esto que es lo que va a ocurrir Bueno Aquí Cuando pongamos Puede que ya empiece a chillar la banda Que se va a rechinar Porque Como vemos Esto ya está quemado Y esto Ya está liso Entonces La banda Se puede empezar a patinar Se puede empezar a deslizar Y pues eso es lo que nos puede ocasionar Además de que Desgaste prematuro En lo que es la banda De accesorios Eso es el peor de los casos Que se amarre Y que nos quedemos Sin accesorios Pero en una de distribución Ya Ya es algo Más fuerte En el alternador Vamos a A checar Como Como suman los valeros También Y Pues como vemos Está Bastante Bastante Sucio El alternador Todo esto Es debido a la grasa Que ha estado tirando O que estuvo tirando El aceite Todo Como vemos Está bastante sucio Ahorita fue de que se cayó Algo De lo que Del contenedor Del aceite De la licuadora Pero anteriormente Vemos que está sucio Todo eso Le fue cayendo Inclusive ahí está Del alternador Vemos que está bastante sucio Y todo esto Puede El aceite Esto puede hacer Que las escobillas O No sé Como le llamen Carbones También O las escobillas Se empiecen a hacer Como masudas Y Se desgasten Prematuramente Y El alternador Ya no empieza a cargar Ya no Ya no cargue Como debe de ser Y También Los valeros Se puede llegar a amarrar Y en el peor de los casos En el alternador Bueno También puede reventar la banda Pero en el peor de los casos Es que Se amarre Y se dañe Lo que son las tapas La tapa superior Y la tapa inferior Y ahí pues ya tendríamos que cambiar Porque se llegan a romper Estas tapas se rompen Entonces Ese es el problema Que nosotros Llegaríamos a tener Con Con Los valeros dañados En lo que es el alternador Y Pues de una vez Se puede realizar Un mantenimiento preventivo Cambiando a lo mejor Las escobillas O el regulador Así evitamos Que en un tiempo más Se dañe Se dañe Prematuramente Entonces pues espero que Les guste esta información Compártanlo en sus redes sociales Como Ya saben Este canal es de todos ustedes Y pues pueden encontrar Bastante información Esto es lo que pasa Con este Con lo que es la Los valeros Los valeros dañados Y eso es el zumbido Que nosotros podemos encontrar Cuando prendemos El carro Y se escucha Se escucha Que zumba Y la acelera Y se zumba más Y el cubre polvos Que también es muy importante Para cuidar Nuestra junta homocinética Entonces pues espero que Visitenos en la página Servicio Orión En Facebook Visiten nuestro canal En Youtube Van a encontrar Bastante información Y también Los invito A que chequen Chequen nuestro Instagram También ahí estamos Haciendo publicaciones Algunos carros Algunos este Algunas cuestiones Y pues espero Que les guste la página Con gusto Acepto sugerencias Y espero Sus mensajes En la caja De comentarios O en Facebook Y si requieren Algún servicio Pues con gusto Estamos para servirles En Tultitlán También salimos Servicios foráneos Y con gusto Nos pueden localizar Y hacer su cita En Facebook O directamente Al teléfono Que vamos a dejar Tanto en la descripción Como es el que se ve En el video Pero únicamente Para llamadas Para citas Por favor Y pues espero Que les Si tienen alguna duda Comentario Pues aquí tenemos Youtube O Facebook Espero que les sirva El video Les saludo Iván Sánchez De Servicio Reón Y hasta la próxima